Un estudio realizado por autoridades municipales de la capital encienden las alertas, pues según lo publicado en el Diagnóstico Integral de Factores de Riesgo Asociados a las Violencias y Delincuencia, revelan que en las diversas colonias proliferan grupos de pandillas que causan temor entre la población, en donde cuyos integrantes están integrados en grupos delictivos. Se detectó a niños teniendo actividades de narcomenudeo, acceso a armas de fuego, algunos espacios comunitarios han sido cerrados al público por los problemas de inseguridad y el transporte público no entra a ciertas zonas, entre otros factores que generan una inestabilidad. En ese sentido, el director de Prevención Social del gobierno capitalino, Hassan Alejandro Nieto González, señaló que la capital se dividió en cuatro polígonos, se aplicaron 1.655 encuestas durante octubre y noviembre del presente año y la encuesta representa a 124.818 personas. Y que de acuerdo a los resultados, en la zona oriente de la capital se reveló que se presentan asaltos a transeúntes, pandillas que causan temor entre la población, niños narcomenudistas y niños con acceso a armas. Hay niños teniendo actividades de narcomenudeo en esta zona, acceso a armas de fuego. La normalización de las detonaciones de las armas de fuego, sobre todo en las zonas oriente y zonas norte de la ciudad, es muy común para las niñas y los niños. Los espacios comunitarios se han cerrado debido a la inseguridad que se percibe en la zona. Para la zona norte, hay proliferación de pandillas, narcomenudeo y riñas callejeras. Existen amenazas de muerte entre vecinos y se detectó que los padres de familia no asumen su responsabilidad. En el caso de la zona poniente, el transporte público no entra a ciertas zonas por asaltos y homicidios a transportistas. No existen organizaciones entre vecinos, hay riñas y balaceras. Mientras que en la zona sur se desata la violencia familiar, hay vulnerabilidad de niñas y mujeres, se presenta mayor delincuencia desde las 23 horas, además de que faltan espacios de convivencia. La zona sur y la zona norte representan en mayor medida donde más se ve la violencia ejercida hacia las mujeres, las niñas y los niños. Sin embargo, en los casos de las delegaciones, se detectó un alto robo a comercios y casas habitación, predomina la violencia familiar y de género, hay disparos de arma de fuego, faltan servicios básicos y no existe suficiente transporte público para cubrir la demanda de la población. En ese sentido, el titular de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal, Edgar Osvaldo Jiménez Arcadia, justificó el resultado del diagnóstico, manifestando que dejó de haber comunicación entre los ciudadanos en la que se podían organizar redes y actividades, donde la ciudadanía hacía actividades en conjunto con la autoridad. La seguridad es un asunto de todos, la seguridad es un asunto donde el ciudadano debe entender que debe participar, es obligación de la autoridad proporcionarle al ciudadano la seguridad que él percibe que requiere, pero el ciudadano debe entender que se ha dejado del otro, del vecino, se ha dejado de hablar, ha dejado de convivir. Mientras que el presidente municipal Javier Navapalacios señaló que los problemas de inseguridad que prevalecen en la capital terminarán en un mediano y largo plazo, considerando que su periodo terminará en dos años. Mediano plazo es el plazo máximo que tenemos nosotros, la administración municipal dura tres años. Edición Fernando Martínez, Miguel Ángel Lucio